Bueno y el rasta de donde saca tantos extractos Yo creo que es de la semilla del mundo En la que el penece el viejo, un viejito lo enterro Sabe a robar a una patra que fue creando a tus ojos Inventarte a todos estos tontos mujeres ¡Escúchame lo que trae! ¡Escúchame lo que trae! ¡Escúchame lo que trae! ¡Ay! ¡Ay! ¡Búsquelo en un abogado! ¡Su madre lo pagó! ¡Luis Sober el rasta! ¡Pobro olímpica! ¡Escúchame lo que trae! 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 ¡Esc Para ninguna madre Es un malo que va a ir ¡Escucho lo que te! ¡Escucho lo que te! Voy a saludar a todos los artistas De la esquina olímpica Allá está con ustedes los compañeros Esquita, el loco Carlito, Harold ¿Qué onda proteja, hijo? ¡Vamos en vivo, suena olímpica! ¡Luis Gómez Rasta, en vivo! ¡Oh! PKinged Eso no sirvió Que la worked es mala tierra Que el muchacho se perdió La mató el dolor de la dieta Frente a todo el caballo Sué Sué taxpayer Sol ¡Ay! Ella lo quisió Ella lo ama Para ninguna madre Es lo malo que va a ir Ella lo quiere Ella no va Ay, 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 ay El embarazo El embarazo Siempre se cae a la casa Se lo paga, se lo paga José, ¿qué tal? ¿Cuándo será el próximo festival? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo que nunca? ¿Cuándo salga la castilla? Yo llegaba a casa Con un médico robador Su mamá lo que decía Ay, mi gozo se lo ha ganado Su mamá lo que decía Ay, mi gozo se lo ha ganado Ay, ay, ay ¿Qué es lo que come el rastro? Ella lo quiso Ella lo amaba Para ninguna madre Con malo que vaina Ella lo quiso Ella lo amaba Para ninguna madre Un malo que vaina Mi señor el malijo Ella el napo Vamos a los papá ¡Suscríbete!